Solos los dos, el mismo par, un trago por terminar Una mirada en la oscuridad y una hasta mañana Solo un momento más, solo un minuto más Cuando tú temas que nada es igual Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Necesito ir tu voz Necesito tu calor Si tú pudieras estar aquí No sabes cuánto daría yo Las horas llegan y se van Y sueños se vuelven a olvidar Y un tercero cruzando la ciudad Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo un momento más Solo un minuto más Cuando tú te vas Cuando tú te vas Ya nada es igual Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí ¡Gracias! ¡Gracias!